Atención a todos los monotributistas porque la información que les va a dar ahora Marcela Pagano les va a interesar y mucho, Marce, porque hay novedades, hay cambios. Sí, bueno, lo dispuso la ley en 2017 que se aprobó y que en definitiva lo que hizo es cambiar cómo iba a ser el cómputo y el cálculo para que las alícuotas y también los pagos que vos como monotributistas tenés que realizar se actualizaran. Se actualizan como va a pasar ahora una vez al año y ahora vamos a contarte de qué va a esta actualización que en definitiva por cómo se compone la fórmula la podemos anticipar. A partir del primero de enero, el tope, ¿sí? El tope, es decir, el techo de cada categoría y el piso se mueven, se mueven para arriba. ¿Cuánto? Un 51%, es decir, que la categoría en la que estás vos, anda y fíjate porque si empezaste a facturar más y tenías miedo de saltar de categoría, a partir de enero va a subir ese máximo, un 51%. Es bastante, ¿eh? Es bastante, las categorías suben un 51%, ¿sabes por qué, Pau? Porque es en esta proporción que suben las jubilaciones. Que a subir las jubilaciones, también por la ley, se dispuso que se actualizaran en función del cálculo, un componente de inflación, de índice de precios al consumidor y otro componente de cómo se actualizan los salarios. Por eso es que, lamentablemente para los jubilados, este porcentaje, que ya es una proyección, va a quedar por detrás de la inflación que se estima tendrá un piso del 55%, porque los salarios no se movieron en la misma proporción, en general, los salarios en blanco, que lo que es el índice de precios al consumidor. 51% entonces, retomamos lo del monotributo, son las nuevas escalas. Así se mueven para arriba. Ahora bien, déjame decirte una cosa, como se mueve para arriba, la escala, y eso te permite a vos facturar un poquito más y siempre estar dentro de la misma categoría, también va a aumentarte la cuota en la misma proporción. Un 51% más vas a pasar a pagar por mes por estar dentro de este régimen simplificado. Mirá, te vamos a mostrar ahora en pantalla lo que es la facturación de servicios, ¿sí? Si sos contador, si prestás asesoría financiera, si tenés algún tipo de trabajo que incluya el cómputo, tal como dice AFIP, dentro del área de servicios, la facturación anual máxima va a pasar a ser 1.739.261. Si vos te pasás de esto, pasás al régimen, ¿cómo se llama? Simplificado, que es el típico de responsable inscripto. Ahí ya tenés que dar factura. Vamos, te mido, responsable inscripto. Uy, es un lío, eso lo van a tener que en algún momento retomar, porque realmente es muy difícil de llevar adelante sin un contador. Esto equivale, como te ponemos en pantalla, el máximo para estar dentro del monotributo en servicios a 144.938 pesos de facturación mensual. La categoría más baja, para que te des una idea, ahora con los nuevos cómputos, te va a permitir una facturación de casi 17.000 pesos por mes. Ajá. La categoría más baja. Es decir que, bueno, ahí hubo movimientos, algunos dirán, y pero la verdad es que con los precios de las cosas, 51% parece poco. Bueno, es atendible la consideración, pero esto está dispuesto por ley. Vamos a lo que es comercio de bienes. La facturación anual máxima ahora pasará a ser de 2.608.892 pesos, o el equivalente a lo que sería la facturación mensual de 217.408 pesos. Muchos comerciantes están dentro de este área, quién vende muebles, quién hace decoración y demás, lo sabe precisamente, son valores que también uno puede considerar. La verdad es que la inflación arrasó en muchos sectores, pero por lo pronto este va a ser el nuevo tope mensual. ¿Te pasaste de eso? Bueno, señor, váyase al régimen de responsable inscripto, o régimen que en definitiva es para muchos el más engorroso. La AFIP tiene potestad de recategorizarte de manera compulsiva. ¿Qué dispuso esta administración? Que por de aquí a fin de año se tenga cierta consideración, hasta que se actualicen estos topes, para no expulsar a nadie del monotributo. Claro, porque después una vez que te expulsan, tenés que estar durante un par de años, ¿no? Sí, es muy difícil. Y es como muy, muy complejo volver. Es muy complejo volver, pero te diría que casi nadie vuelve. Porque tenés que no tener facturación, y aunque no la tuvieras, permanecer, como decís vos, dentro de un periodo muy prolongado, de más de dos años. Y lo importante es también entender que las actualizaciones de las categorías y demás están apuntadas a aquel que está dentro de una situación más vulnerable, si se quiere, porque son facturaciones chicas, acotadas. Claro. Y que lo eximen del pago impositivo. Aunque cuando vos pagas la cuota, que como te decía al principio, también se va a actualizar a partir del primero de enero un 51% lo que vos desembolsás por cada categoría. Ahí estás pagando, en muchos casos, el componente de jubilación. Y para quien no tiene un trabajo en relación de dependencia, la obra social. Hay una contraprestación, ¿sí? Eso va a FIPI y después se desglosa en este pago. La cuota mínima. Bueno, a ver, esto lo importante también. Bueno, va a pasar a ser de, en este momento, 1.141 pesos a 1.450 a partir del primero de enero. Esta es la categoría, ¿la A se llama la mínima? La mínima, la A. La A, o sea, el que va a facturar 17.000 por mes. Casi 17.000. Más o menos. Son 16.666. Pero más o menos, sí, se va a estar pagando 1.400. Exactamente. El que está dentro de la categoría tiene que tener idea de que esta es la actualización. ¿Representa el bolsillo? Y sí, representa. Al fin del año, vos mirás todo lo que pagaste a FIPI y es importante. Para otros, quizás no sea tanto. El precio máximo unitario de venta, vamos a, otra vez, por ejemplo, los comercios, aquel que vende muebles y demás que no es servicio, va a pasar a ser de, hoy actualmente, 19.269 pesos y ahora 29.115, ¿sí? Bueno, ahí, obviamente, lo que se revisa, la FIPI hoy tiene un entramado tecnológico muy importante. Cada factura que se emite es electrónica, cada factura queda registrada, la verdad es que la FIPI hoy puede constatar quién factura más de lo que tiene. El problema son todo lo que tienen todo negro, digamos, que a veces no sabemos si los buscan o si los buscan y no lo encuentran, porque la realidad es que el que está blanqueado hoy es muy difícil. Sí, 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 absolutamente. Tener una economía en negro cuando vos estás blanqueado ya, ahora la cantidad que... Sí, pero vamos a decir algo. Lamentablemente, por lo que pasó en el último año y con la recesión y demás, muchos monotributistas tienen como único sostén el ingreso que perciben por lo que tributan mediante monotributo, valga la redundancia. Y también muchos trabajadores de corto plazo contratados son bajo esta modalidad contratados de emisión de factura como monotributo. Es decir, para que la empresa no pague relación de dependencia, les paga, emiten una factura y ese es el servicio que prestan. Hay mucho de eso hoy en Argentina. Es, digamos, el principio para una economía todavía más formal, pero es, en definitiva, economía formal, ¿sí? El monotributo paga impuestos y es muy importante tener en cuenta que todo lo que se tributa, toda factura emitida, atención, porque es revisada por la FIPO hoy en día. Gracias.